Bueno, ella en 1979 envenenó al menos a dos amigas y a una prima, pero ¿cómo hacía esto? Bueno, con un té y con unas masitas. Ese juego de té que ella utilizó en el año 1979 va a ser utilizado hoy para una buena causa. ¿Por qué? Porque su hijo, Martín Murano, que no ha tenido, hay que decir, una buena relación con su madre y que no la reconoce como tal, va a ponerlas a subasta para generar dinero y así poder ayudar a un centro de beneficencia de animalitos, Edu. Vamos al móvil con Paula Wilberger. El móvil está en Palermo. ¿Con quién estás, Paula? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Lo que están viendo es el auténtico juego de té en cuestión, el juego de té que va a ser subastado. Y estamos con Martín Murano, el hijo de Gilla Murano, y nos va a contar acerca en qué consiste esta subasta y cuál es la finalidad. El chat está escuchando. Hola, Martín. Eduardo Bataglia te saluda. Buen día. Estimado Eduardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, muy bien. Martín, hace mucho que no hablamos, pero, digo, ¿qué representa esta circunstancia en la que estás viendo ese juego de té? ¿Por qué cada una de esas piezas tiene un significado, no? Porque condujo a la muerte, en algún caso, en los casos que conocemos. Mira, una en particular, no sé cuál es, por supuesto, una de las tazas, es con la cual envenenó a Nilda Gamba, la primera de las víctimas, por lo menos de las reconocidas, que vivía en el departamento de al lado. Y Gilla no cocinaba, no preparaba té, no hacía nada. Y yo recuerdo que abrió el modular, tomó una de estas tazas. ¿Tenés identificada cuál es? Actualmente, este juego. Preparó un té y se lo llevó a Nilda. Volvió más tarde con la taza y ya no me acuerdo si la lavó ella o cómo fue. Y bueno, a la mañana nos enteramos de que Nilda había fallecido, víctima de un paro cardiorrespiratorio no traumático, lo cual, vos lo sabés mejor que yo, es muy engañoso, porque así vos mueras atropellado por un tren, en definitiva la causa de tu muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Claro, claro. Ese es el desenlace, claro. Ahora, ¿tenés identificada cuál es esa taza? No, 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 eso te decía que no, pero... Mirá, yo se lo había regalado este juego de té hace muchos años, cuando me casé, a la mamá de una amiga mía que le gustaban las antigüedades. Hace relativamente poco, me llama la hija de la amiga, la hija de esta señora, una amiga mía, bueno, la mamá había fallecido y me dice, Martín, tengo algo tuyo en casa, yo ni sabía lo que era. Me lo mandó, y justo estábamos charlando con Matías Teseira, que es un tiktokero de casos policiales, y cuando vio lo que era, y yo le conté, me dice, pero pará, 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 dice, a vos te gustan los animales igual que a mí, y sos padrino de un refugio, ¿por qué no lo vendemos y con eso ayudamos al refugio? Le digo, ¿y quién va a comprar esto? Me dice, ¿pero vos no sabías que los lentes de barrera se vendieron en 20 mil dólares? Le digo, no, no lo sabía. Bueno, un poco entre Matías y yo surgió esta idea, y ayer empezó la subasta. Sí, y te puedo decir que estamos en un número no súper alto, pero significativo. ¿En cuánto está evaluado la base, digo, sabiendo que ha crecido el número, ¿no?, que se ofrece? La base son 15 mil dólares, y ya hemos tenido oferta por ese valor. Ahora, ¿qué significa no tener más ese juego? ¿Qué significa querer desprenderse del juego? ¿Cerrar un ciclo? ¿Qué representa para vos? Que busca que 50 perritos y un montón de gatitos tengan atención veterinaria adecuada, comida, de que podamos mejorarle las condiciones de vida y transformar algo macabro en algo bueno. La pregunta puede ser odiosa, pero ¿la vida de cada uno de esos perritos representa mucho más que la de Gilla? Pero, primero que Gilla ya está muerta. No, pero representa en el término de que fue tu madre. No, no fue mi madre, fue el vector que me trajo a la tierra. Mi madre se llamaba Ignacia Inares, que entró a mi casa como mucama y se convirtió en mi madre. Y mi padre se llamó Antonio Murano. Lo fue biológicamente o no, ¿a quién le importa? Martín, tengo entendido que una de esas tres mujeres que envenenó Gilla tenía una relación muy cercana a vos, y es por eso que vos te deshiciste en su momento de estas tasas, porque representaban el horror para vos en lo personal, que te volvieron como algo del destino. Pero, ¿cuál era esa mujer que tenía una relación tan cercana con vos? Nilda Gamba, justamente la que fue envenenada con una de estas tasas. Y Nilda amaba a los animales también. Mira qué bien. Así que, en la memoria de Nilda, el mejor homenaje que le puedo hacer es que con la tasa que ella desgraciadamente murió, fue asesinada, mejor dicho, va a servir para mejorar la calidad de vida de un montón de perritos y gatitos. Supongo que también será parte... No se me ocurre mejor final para estos objetos que fueron manipulados para cometer homicidios, revertir esa finalidad primaria. Y bueno, no te olvides que el cariño más grande en esta vida te lo dan los animalitos. Los perros, los gatos tienen fidelidad. Hace un poquito más de un año morí mi perrita y, te soy honesto, todavía no me recupero. Martín, ¿pensás o lo pensaste en algún momento el hecho de que alguien quiera un juego como este que están subastando? Porque digo, el juego aparentemente no lo quería nadie, ¿no? Porque vos te deshiciste y volvió, volvió a tu poder. Ahora lo subastás y alguien oferta 15 mil dólares. Digo, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que quiere un juego que representa muerte? Y mirá, en 20 mil dólares compraron los anteojos de Barreda. Entonces, yo digo, muchachos, los anteojos de Barreda es una sola pieza. Esto es mucho más grande, con esto se cometieron más crímenes que Barreda. Ahora, la verdad, no me importa lo que piensen, lo que sientan. Me importa que ese dinero, el cual va a estar fiscalizado por un amigo de todos nosotros, que es el Pampa Mónaco, se comprometió a acompañarnos a Mar del Plata y ver que todo el dinero recaudado vaya a los perros. O sea, Martín, a ver, si se quiere hacerse una evaluación proporcional. Más objetos, más crímenes, más valor. Mirá, o más resonancia en el caso. Es difícil de entender para nosotros, pero hay todo un mercado de coleccionistas del horror, si se quiere, que en todo el mundo tratan de adquirir objetos de personas como Gilla Murano, de asesinos seriales en los Estados Unidos, de objetos con los que han no perpetrado los crímenes, pero sí que a través de las biografías que se hicieron de estos asesinos o de que se fue conociendo su vida, se sabe y se identifican con esa vida personal. Por eso, a veces resulta muy difícil de entender por parte de nosotros que ninguno querría tener estas tasas, pero realmente hay gente que los colecciona y se dedica a esto y los pondrá en un museo y que les genera cierta curiosidad. ¿Sabés si, Mayra? Sí. Mayra, justamente vos lo dijiste, en Estados Unidos, y hemos tenido la primera oferta de Estados Unidos. Mirá, ¿viste? Que fue más baja de las que hicieron aquí. Así que, bueno, esto empezó ayer y ya estamos en un valor considerable.